Con motivo de la liquidación de los bancos Odone y los Andes, algunas de las cajas de jubilaciones pagarán sus saberes en distintos bancos, en distintas entidades bancarias. Con tal motivo, la dirección de prensa del Ministerio del Bienestar Social nos ha acercado cuáles serán las cajas que pagarán en esos bancos. A saber, la Caja Nacional de Previsión de la Industria, Comercio y Actividades Civiles, periodistas y gráficos, navegación rural, bancaria y seguros y servicio doméstico, ex industria y ex comercio. Además, señor jubilado, esta comunicación de la Secretaría de Prensa del Ministerio del Bienestar Social indica que las sucursales de las instituciones mencionadas, donde han cobrado hasta la actualidad, fueron colocados en lugar visible listados donde figuran su nombre y apellido. con indicación de la dirección del nuevo banco que será cargo de los pagos. Esto fue un servicio a la comunidad de Vivalen.